Allá hay gente pensando en el equipo, venga ¡Cachila! O Carlos, para que usted que se ve más Debe quedar uno Pase, hasta allá ¿Al cual? Sí, ese bosquito que hay allí, allá Ahí, vaya Nosotros los dos estamos acá No, pero por detrás de los ámboles ¡Parse! Por detrás de los ámboles Si, es que no han estado atrás de ese objetivo ¿Dónde está escondido atrás? Lo baja Pero hay que tocarle la vuelta Denle la vuelta, George Acá le echo ojo Lo bajar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video